...al dictador argentino y jefe del ejército Reinaldo Viñone a 23 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en campo de mayo durante la dictadura de 1976. El comandante militar en retiro, Santiago Riveros, también fue condenado a 25 años de prisión, mientras que Roberto Duarte, Margarita Fernández y Aida Duzolina fueron sentenciados a 5 años de cárcel. Viñone, presidente desde el 1 de julio de 1982 al 10 de diciembre de 1983, bajo la junta militar de la dictadura, comandó tropas que desaparecieron a más de 30 mil niños y torturaron a miles de prisioneros políticos.